A poco más de un mes para que se cumpla el segundo aniversario del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, hemos sabido a través de un medio de comunicación que la banda armada tiene intención de iniciar la entrega de sus armas antes de Navidad, de una forma lenta. La organización ofrecería un inventario del armamento, explosivos y zulos de los que dispone, pero no dirá ni cómo ni cuándo se hará la entrega. Para el proceso, ETA no contará con el gobierno central, ya que considera que es una vía cerrada ni con las instituciones vascas, sino que lo hará ante un organismo internacional independiente que se convierta en notario del proceso. Las fuentes apuntan que la banda dará este paso porque no puede permanecer más tiempo callada ante sus presos y su entorno político. De hecho, al parecer ha sido Sortú quien ha presionado a la organización armada para que actúe de manera unilateral y al margen del gobierno de Rajoy, quien siempre se ha negado a negociar con ETA. En paralelo a este anuncio, el colectivo de presos políticos vascos lanzará una declaración para abrir una vía que posibilite que sus reclusos se acojan a medidas individualizadas, una vez reconocido el daño causado. Pero a cambio pedirán la puesta en libertad de los reclusos gravemente enfermos y el fin de la dispersión.